Actualización sobre Violeta que preguntáis mucho por ella. Yo estoy encantado de contaros todos los días sobre ella. A ver, ella está muy bien. Está así de preciosa. Y bueno, la silla le encanta. Lo que sucede es que los primeros días le gustaba tanto el de repente poder correr. De esa manera pues que ha forzado mucho las... Ha forzado mucho las celulillas y las articulaciones. Bueno, ha estado un poquillo dolorida. Entonces, ahora estamos alternando a ratos sin nada, a ratos con la silla, a ratos con la célula, con otra. Y ahora estamos probando con las dos. Entonces, bueno, pues como veis, ahora mismo no se está moviendo nada. Ella se mueve, o sea, camina y tiene... Bueno, oye, esto está muy bien porque ella ahora mismo está empezando a tener aquí un poquito de fuerza. Que es lo que nosotros queremos para que la prótesis luego tenga sentido. Y la verdad es que, bueno, está muy bien. Esto le obliga a estar mejor de aquí detrás. Ella normalmente apoya por aquí. Pero ahora mismo, como está más alta, está empezando a apoyar ya con las pezuñas. Y eso es súper importante para ella. O sea, para todos, pero para ella porque le va a ayudar muchísimo. Porque si no va a tener muchos problemas de articulaciones y como vaya creciendo, va a ser un gran problema. Entonces, todo esto con la tesis de que esperamos que haya muchos años, a pesar de todo. Entonces, estamos trabajando a futuro. Y bueno, está... Y bueno, está... Mirad, está... Mirad, está... Está en la actitud. Y está un saltito. Es preciosa. Venga, a ver, ahí. Un pasito más. Sí que puedes. Mira, ya te sujeto. Anda normal. Ahí. Ella... Ella... Os prometo que ella camina, ¿eh? Cuando está sin pedulas. Eh... Y nada, y... Bueno. Estamos... O sea, yo pienso que vais bien. Porque... Veo ciertos cambios y sobre todo ella, la actitud es muy buena. No te agaches así. Si parece yo que sé qué. Bueno. Luego, al final... Sé que es verdad que cuando está un poquito cansada, lo que más le gusta es esto. Es descansar así, ¿verdad? ¿Eh? ¿No? Mirar así a... ¿Dónde estás mirando? ¿Qué estás viendo? Ha cogido un poquito de peso y de tamaño. O sea, ha crecido un poco. Estos días. Crece ahora... Esta es una fase que luego no... El crecimiento es lento. Pero que de repente pega unos estirones. Que luego, bueno, la silla ya... Ahora le tenemos que cambiar la silla. Porque de repente se le ha quedado pequeña. En unos días. Entonces le vamos a pasar una más grande. La tenemos. O sea, teníamos de... Varios tamaños. Porque hemos tenido muchos casos de animales con diversidad funcional que hemos tenido que adaptarles con la silla. Y bueno... Está muy bien. Estamos... Con mucha ilusión. ¿Verdad? Ella está súper animada y súper bien. Y... Y vamos a seguir trabajando. Da un pasito que te vea. Un pasito, un pasito. Claro, es que fijaros... No sé si lo veis... Pero ella no está acostumbrada a llevarlo a tanta altura. Entonces se tiene que ir adaptando con el que... ¡Viva! 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 Y para ella esta altura es nueva. O sea, las dos férulas a la vez es un poco nueva. Porque cuando está con esta, está la baja para apoyar con esto. Entonces, claro, cuando está con esta, esta no la lleva tan recta. Con lo cual está un poco más cómoda. Ahora con las dos a la vez, que es lo ideal ya. Como hemos visto, que más o menos se maneja. Vamos a entrar con las dos a la vez. Y esto es ya muy bien y dificultable. O sea, se lo hemos puesto para... Ahora en el vídeo. Entonces, es la primera prueba que hacemos así... En exterior, que le damos margen a ella para hacer lo que quiera. Y... Me está sorprendiendo. Pensaba que iba a estar más... Con problemas de equilibrio y eso. Pero no, no. Qué va. Nada. Está muy bien. Así que nada, voy a... Vamos a otro sitio que les va mejor para esto. Y os seguimos contando. Pero bueno, que sepáis que está yendo todo bien. Chau. ¿Sabes? Gracias por ver el video.